Ya nunca más Volveré a verte mi amor Y nunca más Tendré tus besos de amor Ni tu calor Ni tu olor Siempre soñé Con algo como tu amor Siempre esperé Que tu llegaras mi amor Hoy tu te vas No volverás Vete allá Bastante acecho con mi corazón No, no, no No quiero verte jamás Vete allá Bastante acecho con mi corazón No, no, no No quiero verte jamás La realidad Es más fiel Que tu amor Nunca se va Y nunca pide perdón Que vas a hacer Sin mi amor Vete allá Bastante acecho con mi corazón No, 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 no No quiero verte jamás Vete allá Bastante acecho con mi corazón No, 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 no No quiero verte jamás Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Tanto acecho con mi corazón Que por ti Hoy me siento perdido Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Pues no tengo tu calor Ni tu olor Solo vivo confundido Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Ay, como me duele tu proceder Pero tendrás tu castigo Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Y ahora te digo Siempre soñé Siempre esperé Estar por siempre contigo Vete, vete, vete No, 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 no Anda, mira, vete ya Ya no quiero verte más Vete, vete, vete Oye ¿Qué vas a hacer tú sin mi cariño? Vete, vete, vete Y si te vas No me verás Nunca más Vete, vete, vete Tu amor no vale la pena Chao No me verás Z motivation Gracias por ver el video